Y aunque el tiempo acabó con nosotros Sabemos que lo que un día tuvimos ya lo tendremos Que la distancia no importa y lágrimas no hay que llorar Y aunque crean imposible un amor de lo lejos Cuando dos corazones se van en serio Ni la distancia ni el tiempo ellos los podrán separar Y aunque despierto me quedé sé que un mañana vendrá Y aunque la noche se alargue sé que tú no me dejarás Y no importa lo que diga la sociedad Quiero que entiendas que por siempre te voy a amar Y aunque no creas no vivimos en los demás Te lo olvido por favor déjame entrar a ese lugar Si alguien prohibido quizás nadie puede pisar Porque voy a decir dolor de no tenerte por acá Te prometo que pronto yo te iré a buscar Y ya teniéndote en frente te podré abrazar Y ya teniéndote en mis brazos te podré besar No importa lo que diga la sociedad Quiero que entiendas que por siempre te voy a amar Y aunque no creas no vivimos en los demás Amor voy a irme sentiendo parada Ya está el día que quieras aceptar Y nuestras vidas van a estar hundidas hasta el final Te lo olvido por favor déjame entrar a ese lugar Ese jardín prohibido que sabes nadie puede pisar Y aunque no creas no vivimos en los demás Te podré ir a buscar Ya teniéndote en frente te podré abrazar Ya teniéndote en mis brazos te podré besar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!